Máquina Icurian Prensa. Lo primero que quieren hacer hacia afuera de los pegs, metan las pesas, después hacia el fondo acá atrás el ajuste. Jalen el pin, suban o bajan, escuchan el click, tomen asiento, y de aquí recarguen la espalda hacia el cojín, suban las piernas, y de aquí empujen primero, luego manejos para afuera. Hagan la serie, fondo a tope, enfoquen lo que es la femoral, colviser, glúteo, cuando regresen todos arriba y otra vez los manejos hacia adentro.